En Morelos, el Registro Estatal de Víctimas es un mecanismo que se encarga del padrón de víctimas a nivel estatal, en el cual se inscriben los datos de las víctimas del Estado y permite acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como llevar el control de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación de manera individual. Para poder ingresar al Registro Estatal de Víctimas, debes presentar la siguiente documentación. Copia del Acta de Nacimiento, Copia de Identificación Oficial, Copia de CURP, Calidad de Víctima. La calidad de víctima es con la que se acredita el daño al menoscabo de los derechos de la persona. La puede expedir un juez, un ministerio público o un organismo nacional, estatal o internacional de derechos humanos. Y con esta calidad de víctima ya está completa la solicitud para poder ingresar al Registro Estatal de Víctimas y poder beneficiarse de los demás servicios que damos aquí, como puede ser la reparación integral. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Nuestras instalaciones están ubicadas en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Llámanos al 318-4151 o al 01800-333-23278. O síguenos en Twitter como arroba morelossearb y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos.